¿Cómo sacarse los mocos debidamente? Introducimos el dedo y así calamos la nariz y así luchamos contra los pelos que los pelos más largos de todos son los de la nariz porque cuando te los arrancas se te frunce el culo que rico que están los mocos ya nos recibimos de panaderos Un poquito más ahora en la moquita se lo come ahora que rico están los mocos Ahorita voy marcando lo que te va porque va matando con un número Dame toques con esa mano a las putas que te parió